El municipio de San Cristóbal de las Casas se encuentra listo para recibir la visita del Papa Francisco el próximo lunes 15 de febrero. El primer cuadro de esta ciudad y el Centro Deportivo Municipal ya se encuentran totalmente cercados y vigilados por diversas corporaciones. Víctor Amezcua, delegado del Centro Regional de Protección Civil, afirmó que el plan denominado Su Santidad Francisco está implementado en su totalidad. A su vez, el funcionario destacó las medidas preventivas que se tomarán en los eventos. En Chiapas y sobre todo en San Cristóbal estamos considerando y pidiendo a la sociedad que nuestra sociedad se involucre también de manera muy positiva, que no genere ninguna acción que pueda provocar algún accidente. En algunos lados, si bien es cierto, tienen balcones, tienen parte donde pudieran estar las personas viendo el paso, estamos sugiriendo que nada más no excedan la capacidad o el cupo de los balcones o de los lugares que puedan estar para que no generen ellos mismos un riesgo o un accidente. Por su parte, el vicario de la Catedral y encargado de la Comisión de Hidratación, Asunción Adrián Morales Bartolón, comentó a Notimex que se tienen preparadas más de 600.000 cajitas con agua, fruta y emparedado para dar a los asistentes a la misa del Deportivo y comentó que 10.000 personas harán la valla donde pasará el papamóvil. Señaló que en los 48 templos que se encuentran en San Cristóbal, sus salas parroquiales se convertirán en albergues para recibir a los peregrinos. Se han preparado todos los templos, todos los templos y salones parroquiales se han preparado para darle hospedaje. En el caso del Cerrillo y mexicanos, esperamos 300 y 300 personas. Los trabajos donde se oficiará la misa en el Centro Deportivo Municipal ya se encuentran terminados. Mientras tanto, en el centro de la ciudad, algunos edificios del primer cuadro empiezan a rentar sus azoteas. Los precios van desde los 1.500 pesos hasta los 10.000. Para estos eventos se estima una asistencia de al menos 400.000 personas, tanto nacionales como extranjeros. Con información de Conrado García e imágenes de Pedro Rodríguez y Enrique Rivera, enviados Notimex.